Este domingo 11 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, Criptana Vertical organiza una nueva edición de su carrera de orientación. La cita se convertirá en la sexta prueba puntuable del circuito provincial y en la cuarta del circuito escolar, por lo que estará abierta a la participación de personas de todas las edades. Nuevamente, el lugar elegido para desarrollar la prueba es el Santuario de la Virgen de Criptana y sus alrededores, siguiéndose el esquema habitual de participación consistente en pasar por las diferentes balizas señalizadas en el menor tiempo posible. Las inscripciones para participar están abiertas hasta este miércoles 7 de marzo a las 10 de la noche y pueden hacerse a través de la web www.orienticket.com al precio de 3 euros por persona. Los interesados pueden recibir más información contactando por mail en amanzaneque.hotmail.com o en el teléfono 658-502-995. Recuerden que la prueba será este domingo a las 10 de la mañana en el Santuario de la Virgen de Criptana.